Trabajamos, en realidad surge la ONG para abordar el tema de las adicciones, la problemática. Surge por un grupo de jóvenes que tenían esta carga por este problema social, pero la verdad es que como empezamos a crecer y los problemas nos dimos cuenta que no tienen que ver únicamente con el consumo de alguna sustancia, sino que son más profundos, hoy por hoy fuimos abordando otras temáticas, como violencia, como abuso infantil, trabajamos también mucho en lo que es en las escuelas secundarias con adolescentes, trabajar la autoestima, la identidad. Creemos que todos estos temas son bien preventivos para que no se llegue a consumir o no se llegue a tener alguna conducta desadaptativa. ¿Y siempre trabajan con jóvenes? Trabajamos con jóvenes y trabajamos con familias también. La misión tiene cinco programas, entre ellos tiene dos que son asistenciales, uno es Raíces de Vida, donde trabajamos con familias, trabajamos más que nada la reeducación emocional, en esto nos incluimos todos nosotros. Es un programa donde trabajamos la educación emocional, pero principalmente aprender a sentir, a expresar esto que sentimos. Esto lo trabajamos con jóvenes y con familias. Tenemos tres grupos, un grupo de familia, un grupo de mujeres y un grupo de hombres. Y trabajamos también otros programas, por ejemplo, Yo te creo, es un programa que trabaja con prevención infantil, donde trabajamos con niños hasta entre 8 a 10 años. Trabajamos más que nada la prevención en abusos, el cuidado del cuerpo, también la educación emocional. Y tenemos otro programa preventivo que es Escuela para Padres, y ahí trabajamos con padres o futuros padres que buscan capacitarse, buscan tener herramientas. Siempre decimos que uno no nace sabiendo ser padre, que ser un buen padre se va construyendo. Entonces, brindamos herramientas para que las familias las tomen y podamos aportar un poco una buena educación. ¿Se encuentran con casos muy graves? Y la verdad es que nos encontramos con diversos casos. Cuando vamos a las escuelas y trabajamos con secundario, hay muchos casos de falta de estima que los lleva quizás a los chicos a la autoflagelación, a no respetar al otro, problemas de identidad. Pero también cuando abordamos el trabajo con las familias, vemos que ahí se ha dejado de lado muchos valores esenciales, y esto es lo que por ahí más nos motiva a trabajar. Los vínculos familiares son muy lábiles, y eso es lo que buscamos también fortalecer. Problemáticas lamentablemente hay y sobreabundan, pero bueno, eso es lo que nos motiva a seguir trabajando y aportar nuestro granito de arena para que esto se pueda solucionar.